¿Por qué las cosas en la vida han de cambiar? Ahora comprendo que he perdido un gran amor ¿Por qué mi Dios no las dejó seguir igual? Hoy me castiga y sé que con tu esta razón Quiero que escuches lo que digo en mi canción Que te amo tanto, sufrí oro por tu amor Que me arrepiento en lo más hondo de mi ser El sufrimiento aquel que tanto te causé Porque a tu amor nunca supe corresponder Quiero gritar que te quiero amor Pero no es demasiado tarde Tan solo quisiera escuchar tu voz Pero de otro es tu corazón Quiero gritar que te quiero amor Pero me quedo en mi silencio Y en mi silencio a Dios le pediré Que algún día me des tu perdón Quiero gritar que te quiero amor Quiero gritar que te quiero amor Tan solo quisiera escuchar tu voz Pero de otro es tu corazón Pero de otro es tu corazón Quiero gritar que te quiero amor Pero me quedo en mi silencio Mi castigo es seguir amándote Hasta el final de mi vivir ¡Suscríbete! 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 Gracias.